buenos días como están espero que estén muy bien donde quiera que se encuentren saludos a todas y que dios me los bendiga pues miren voy a preparar un juguito verde con estos ingredientes que tengo aquí muy fácil y además es muy saludable se los recomiendo lo que voy a utilizar para este jugo es jengibre fresco perejil 4 tallos de apio y una manzana verde también le pueden agregar jugo de limón si ustedes quieren en esta ocasión no lo voy a agregar jugo de limón pues voy a empezar a picar todos estos ingredientes la manzana no le voy a quitar la cáscara al jengibre si le voy a quitar la cáscara pues aquí ya están picados bien lavaditos y ya aquí listos para la preparación que voy a hacer pues ahorita ya están aquí voy a utilizar un vaso de agua para moler estos ingredientes y tengo el agua este juguito es muy recomendable que se los recomiendo porque lleva jengibre pues miren ahorita lo primero que voy a agregar es la manzana verde picadita para que no se dañe la las aspas de la licuadora ahora le voy a agregar el jengibre peladito y picado también el apio también está picado al final le voy a agregar el perejil porque como ustedes verán el perejil si lo agrego primero se enredan las aspas y luego después va a haber un problema para molerlo y se va a dañar el vaso de la licuadora entonces lo agregué al último ahora le voy a agregar un vaso de agua para moler ahora si lo pongo en la licuadora y a molerlo bien fácil de preparar no te quita mucho tiempo pues aquí ya está listo el jugo verde ahora si ustedes lo quieren colar también lo pueden colar yo lo no lo voy a colar en esta ocasión lo voy a servir así en dos vasos bien limpios le voy a agregar a uno y le agrego al otro pues vamos a tomarnos este juguito verde en la mañana y a ver qué pasa primeramente dios sea bueno espero que les haya gustado ustedes esta receta prepárenla se la recomiendo además que el jengibre es muy muy bueno para la salud prepárenlo compartan mis vídeos con sus amigos y familiares no se olviden de dejarme sus deditos arriba comentar saludos a todas que dios me los bendiga provechito hasta la próxima